Nicolás Grossman se convirtió en el tercer finalista de Gran Hermano 2023, después de pasar siete meses en la casa en una edición llena de polémicas y desafíos. A pesar de los conflictos, Nico siempre mantuvo una actitud positiva y una sonrisa en el rostro, sin perder de vista su objetivo en el juego. Esta actitud lo llevó a las instancias finales junto a Bautista Masia, quien finalmente se coronó como ganador. Dentro del reality, Nicolás también encontró el amor en Florencia Regidor. Su relación ha continuado fuera de la casa, enfrentando juntos rumores de separación, infidelidad y otros comentarios. Recientemente, la pareja fue vista en Uruguay, donde asistieron a compromisos laborales con Telefe. En una entrevista con gente, Nicolás habló abiertamente sobre su relación con Florencia. Ella es increíble. Tiene una personalidad única y es una piba con una garra. Es hermosa y buena persona. Acá afuera nos estamos conociendo, pero nos divertimos mucho y la pasamos bien, expresó con sinceridad. Comentó que Florencia vivía en la zona sur con su familia, pero ahora tiene su propio departamento. Siempre que podemos nos vemos, grabamos cosas para los, Floricos. Lo disfrutamos y es algo muy lindo que los dos nos llevamos, añadió. Sobre su futuro junto a Florencia, Nico fue directo y sincero, trató de verlo paso a paso porque hay que ir así con todo. Hay que saber hacia donde uno quiere ir, pero no hay que matarse la cabeza. Hay que ir de a poquito. Es el día a día. Nos gustaría seguir, obvio. También destacó el apoyo constante de Florencia, siento una gran compañía de su parte. Es re lindo estar con alguien que ya vivió esto y que te puede ayudar. En cuanto a sus proyectos laborales, Nicolás sorprendió con sus planes. Con varias cosas. Ya hacía modelaje antes de entrar a la casa. También me gusta mucho la música y me gusta mucho la oratoria y dar charlas. Aún no estoy encasillado con nada, eh. Quiero seguir experimentando, compartió. Hablando sobre sus charlas, agregó, tratar de comunicar una idea o un mensaje que a la gente le pueda hacer bien y ayudar en sus vidas. Quiero que vengan a verme y cuando se vayan que sientan que se llevaron algo. Nicolás reveló su pasión por la comunicación, soy muy pasional comunicando cosas que me gustan o que a la gente le sirve. Se me nota cuando hablo de algo que me gusta y creo que aplicado a una idea bien comunicada sobre un tema que a alguien le pueda servir o ayudar, creo que puede cambiar vidas o ayudar a la gente que en ese momento necesite de un empujoncito. Al ser consultado sobre de dónde surge su vocación por ayudar a la gente, explicó, me sale de la lectura de libros. En pandemia arranqué a comprar varios de espiritualidad y desarrollo personal. Están buenos, pero si te pasas tiene una contraparte, si te la pasas leyendo te puede hacer que no hagas tanto. Uno aprende más haciendo. Surge de ahí la idea. Nicolás también habló sobre un libro que lo marcó profundamente, el que más me gustó es de Victor Emil Frank Kelly se llama El hombre en busca del sentido. Es de una persona que estuvo en los campos de concentración en la segunda guerra mundial y contaba que lo único que los mantenía vivo era encontrarle el sentido a las cosas. Es un libro con mucha reflexión y que me marcó mucho, compartió. La entrevista de Nicolás Grossman revela a un hombre que no solo ha participado en un reality show, sino que ha utilizado esa experiencia como un trampolín para crecer personalmente y profesionalmente. Su relación con Florencia Regidor ha sido un apoyo constante y una fuente de alegría, mientras que su interés en la comunicación y el desarrollo personal muestra una faceta de él que va más allá del entretenimiento televisivo.